estaba haciendo un videito por aquí a por las vías del tren estaba haciendo un vídeo por las vías del tren me metí en unos matorrales, un cuchillo me sacó a la feria sí, aquí ahorita vamos sí, sí, sí no, me tengo miedo ya, ¿por qué vamos a ir para atrás? ahí está la policía, mi amor, la policía vamos a tener que ir a... aquí le estaba mostrando al policía el vídeo que estaba grabando por cien baros, ¿cómo es que tú terminaste aquí? ¿en qué estuvo que terminaste? ¿dónde vives tú? en la calle ¿en qué estuvo que tú terminaste? ¿cuál fue tu situación, carnal? yo mismo solo me lo busqué, carnal, la neta aclaro que esta no fue la persona que cometió el incidente no, no te ganaste de grabar porque apenas me iba acercando a la feria como que me dijo, ay, saca siempre estoy como por el título donde la gente se puede como confundir cuando me fijaron así la feria pues yo lo que hice era correr, yo no voy a quedar como que a averiguar si vivía la policía ya está dando vueltas como por acá porque yo estoy viendo por este lado y pues el ver a Pérez para dónde corrió el problema es que yo venía con la intención de querer ayudar no sé si miraron una cierta mala intención de que no oye, no, no estoy pidiendo que es que tal vez nunca te han mirado por aquí o algo o me vieron por el dinero y pues se les hizo fácil no, y estás solo, por eso yo no puedo, ya no quiero que estés solo, por favor ningún lado vas a ir solo tú no, ¿es de verdad? no ¿o qué es? el pedo es ver que se esconden es que hay muchos lugares donde se pueden esconder por aquí, mira, pues allá está una persona allá atrás de ese lado y está una de atrás la verdad no es como que no, no hay que hacer despedir mucho como de camiseta roja manchadita pero playera es más como playera entonces normalmente cuando suele haber aquí robos se suelen esconder ahí en la gran plaza ¿esconden en la gran plaza? sí, güey como la sala de cerramiento en la parte subterránea y luego lo están casando allá abajo es lo que he visto con amigos de por aquí por decirlo como cuando roban la plaza sí, güey, como esconderse ahí un rato y ya entran a tiendas departamentales cambian de ropa y salen con nada es lo que he visto como consejo normalmente se refugian allá, pues vale, cana, gracias, güey gracias a saltar a un cabrón a caldo, a caldo ¿qué dice la policía? porque también me están buscando en tu camioneta yo quería como para tratar de adivinar a la gente pues saben, que es el tipo de videos que hago y pues sí me habían dicho ya las personas anteriormente Roberto, te vienes de agarrar seguridad debes de tener a alguien que te esté cuidando o algo una de las cosas que pues yo no he pensado en el porqué el tener que agarrar seguridad es porque pues dije pues las personas que yo hago yo ayudo a las personas, amigos ¿sabes? por ejemplo, yo quería alivinar a alguien llevarlo, que tenga una buena experiencia que hagan algo, ¿no? como bonito pues por el porqué están así pero pues uno no puede estar bien como con todas las personas y pues no sabemos las intenciones que pueden tener que pueden tener algunos aquí el policía me está enseñando una foto de alguien que acaban de agarrar para ver si era y se parecía bastante ahorita vamos a ir a verlo, amigos la verdad yo siento que ya teniéndolo en persona puedo ver si eres ¿me sigues? sí, te sigo pues ahorita la persona que tenían detenida no era, amigos ya la revisé pues lo analicé la persona no es ahorita pues me dijeron que como ahorita esto es fresco que van a buscarlo ya les di mi número de teléfono en caso de que lleguen a encontrar a alguien pues lo van a pues me van a llamar cualquier cosa vamos a tener que si no lo llegan a encontrar o algo van a tener que hacer un reporte de policía es como que muy estresante, amigos no pensé vivir una situación así pero tú sabes que a veces que uno piensa que por hacer el bien siempre uno va a tener el bien pues hay situaciones que pueden pasar así y pues uno tiene que aprender sobre esto, ¿saben? entonces estabas temblando más temprano no, mames no, es que me sentía como que desesperado y más miras así como que sabes, te apuntan con alta oírame todo y y eso que no tenían ni tus joyas tus cadenas no, no, no es que eso más no las cargo así todos los días entonces pues bueno estoy feliz de estar vivo pudo haber pasado cosas peores al final pues el dinero pues iba a ser para alguien amigos no me iba a ir con él ¿saben? es malo cuando pues uno depende a veces de eso y que uno tiene nada más eso y pues al final espero y la persona que me vaya arrebatado espero y realmente tenga esa necesidad que realmente lo hizo por una buena necesidad y que no sea como para algo para algo mal ¿saben? pues bueno pues estoy feliz y gracias a Dios que estamos bien que más se puede hacer amigos que más se puede hacer